Expertos presentaron las perspectivas de comportamiento del periodo lluvioso en Nicaragua que está previsto a iniciar en mayo. La investigación arrojó que los acumulados de lluvia tendrán un comportamiento normal en las regiones del país, pero advirtieron que la distribución de la lluvia será irregular, es decir, que en unas zonas serán más intensas. En cuanto a la ocurrencia de lluvias moderadas e aisladas, se esperan inician en los últimos días de abril e inicios de mayo, pero alertaron a productores a esperar que el suelo tenga la humedad adecuada para iniciar con los periodos de siembra, porque las primeras precipitaciones no son del periodo de invierno. Estas lluvias podrían crear falsas expectativas de la instauración del periodo lluvioso en el gremio de productores, por lo que se recomienda cautela, ya que son parte de la fase de transición entre el periodo seco y el establecimiento definitivo del periodo lluvioso, por lo cual se hace el llamado a esperar que el suelo almacene suficiente humedad para dar inicio a la siembra, expresaron los expertos. Es probable que el periodo canicular tenga un comportamiento entre moderado a severo entre mediados de julio y agosto en las regiones del Pacífico Norte y Central, dice el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. Por su parte, los centros internacionales están pronosticando condiciones neutras del fenómeno del Niño hasta agosto de 2023. Los especialistas de la Dirección de Meteorología reportan que están analizando el comportamiento de otros condicionantes climáticos, como la evolución de las temperaturas en la superficie del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Se concluyen que existen probabilidades mayores al 65% para que en las regiones del Pacífico Norte y Central el periodo lluvioso se establezca durante la tercera semana de mayo. Sin embargo, antes de las fechas indicadas se presentarán lluvias de moderadas a fuertes y aisladas en algunos sectores de las regiones del Pacífico Norte y Central del país, así como lluvias convectivas acompañadas de la caída de granizo producto del calentamiento del suelo y los cuerpos de agua, sostiene el estudio. Estos son los acumulados de lluvia al primer trimestre. Para León y Chinandega, acumulados en promedio de 615 milímetros, Pacífico Sur, 513 milímetros, la cuenca sur del lago de Nicaragua, 607 milímetros y la región norte en promedio 544 milímetros. Les informó Oscar Morales.